Muy buenos días, la verdad que estamos muy felices, muy contentos, muy orgullosos de todo el enorme trabajo que venimos haciendo con la provincia de Buenos Aires. Hoy lo dije, también con el gobierno nacional, hoy Mancés tiene un montón de obras y esto es debido, por un lado, a la gestión, pero por otro lado también a que tenemos, en este caso, un gobierno provincial que escucha, que trabaja codo a codo con todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, que acciona para poder resolver los problemas que tenemos. Y vos pensá que hoy estamos acá en el barrio Esperanza, esta es una sociedad de fomento que se hizo nueva porque estaba derruida sobre este barrio, también estamos haciendo por iniciativa del Ministro Andrés Larroque la pavimentación. El martes estuvimos inaugurando una plaza de 6 plazas que estamos haciendo con la provincia, tenemos viviendas con la provincia de Buenos Aires, tenemos obras de pavimento, obras de cloaca, tenemos reconversión de luminarias en luces LED. La verdad que tenemos una agenda de muchísimo, muchísimo trabajo y lo que uno más destaca es el compromiso. Como lo decía hoy, yo a Andrés lo conozco hace muchísimos años, de fines de los 90, cuando él militaba en las villas de Buenos Aires y uno empezaba a militar acá en Mercedes, en mi caso en la Pampa Chica, y conozco de su compromiso, de su honestidad, de su capacidad de trabajo, y no de él, porque nosotros siempre conseguimos la política en términos colectivos, pero la conducción del Ministerio yo hoy no hice referencia, porque por ejemplo en lo que es el sistema educativo hay un aporte enorme por parte de la provincia a través del Ministerio de Andrés para lo que es la alimentación de los niños, de las niñas, de los jóvenes. Y como te decía recién, hoy estamos inaugurando esto, estamos viendo las obras que se están haciendo con provincia y siempre una agenda de no quedarnos con la foto estática, de tratar de seguir avanzando, transformando la realidad de la ciudad. Como lo decíamos hoy, Mercedes tiene una característica que trabaja con toda su comunidad, con la comunidad organizada, trabaja con la sociedad de fomento, trabaja con los clubes, trabaja con los centros de jubilados, trabaja con las iglesias, trabaja con todas las instituciones de la comunidad en pos de buscar respuesta a los problemas de los vecinos. Hoy la realidad es una realidad dura, pero por suerte tenemos herramientas para poder abordar esa dificultad y la verdad que tengamos el acompañamiento como lo tenemos por parte de todo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero en especial de Andrés y de su ministerio, para nosotros es la verdad que una satisfacción enorme porque es una forma de dar respuesta, de seguir avanzando, de seguir construyendo, de seguir planificando la ciudad de cara al futuro. Y bueno, estas obras son obras que quedan, mirá, recién venían algunos vecinos del barrio de toda la vida y no podían creer cómo quedó este espacio. Y este espacio, como ustedes ven, va a ser un espacio para el NIE, va a ser un espacio para el barrio. En toda la sociedad de fomento donde nosotros intervenimos, este espacio después, a través de la sociedad de fomento, lo usan los vecinos para distintas finalidades, de festejar un 15, un bautismo. Bueno, entonces eso también forma parte de nuestro proyecto. Un proyecto que busca el encuentro, un proyecto que busca la felicidad, un proyecto que busca democratizar el goce, por eso esto de los juegos, por eso el deporte, la cultura. Bueno, todo un trabajo que desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad tenemos un enorme acompañamiento y la verdad que me gusta agradecerlo en nombre de todo el pueblo de Mercedes, porque vemos que podemos seguir avanzando y esto creo que es importante. En momentos donde muchos quieren plantear escenarios de pesimismo, de que la única salida es Ezeiza, bueno, nosotros seguimos creyendo que nuestro país tiene presente, tiene futuro, que hay que trabajar, que hay que concentrarse en las problemáticas de nuestro pueblo, que hay que integrar a nuestro pueblo a resolver los problemas que tenemos como comunidad y que así vamos a ir avanzando, que es lo importante. Ya lo hicimos en el 2003 y yo creo que estamos en condiciones de poder hacerlo. Así que Andrés, como te lo digo siempre, más que bienvenido a la ciudad de Mercedes y bueno, a seguir trabajando mucho por esta comunidad que te aprecio mucho. Muy contento, estas son las cosas que generan orgullo y satisfacción. Estar con Juan y la verdad es un amigo, un compañero, pero fundamentalmente un gran intendente, un gran gestor, una persona que está arriba en los temas, uno lo puede decir como ministro, a veces hablas con la forma en que se piden las cosas, el conocimiento de la gestión, la idea de que es alguien preocupado por sus vecinos, por sus vecinas y siempre mordiendo los tobillos, como corresponde, para tratar de conseguir la mayor cantidad de recursos, no solo de nuestra área, sino de todas. Sabemos que, como bien decía Juan y recién, hay una decisión política del gobernador Axel Kicillof de que los recursos lleguen a donde más se necesite. Esta es una gestión, por supuesto, absolutamente comprometida con los bonaerenses y las bonaerenses y fundamentalmente con aquellos sectores que quedaron más postergados en otro momento. Como bien decía él, hemos firmado convenios previamente que van a tener que ver con mejoras habitacionales, con poder realizar conexiones de gas, con generación de lotes y también con mejoramientos en lo que es infraestructura barrial, además de esta inauguración y lo que ahora vamos a ir a hacer seguramente en breves minutos que tiene que ver con la cuestión deportiva, es decir, bueno, vinimos con todo el equipo del Ministerio porque todas las áreas, nuestra gestión encara de manera integral, la política, y acá están todas las áreas del Ministerio porque tratamos de que desde todos los lugares, es un Ministerio muy grande, con muchas áreas, y tratamos de que todas dejen algo para la comunidad mercedina, así que bueno, muy contentos.